¿Qué es el crédito? Bueno, el crédito es primero una promesa, es decir, una promesa entre dos personas o una institución también, sin duda, donde yo necesito algo que es dinero, alguien lo tiene, me lo facilita y yo prometo pagar, devolverlo con una cierta ganancia, denominada interés. Eso es el crédito, el más amplio concepto, digamos. Por lo tanto es, alguien necesita un financiamiento, alguien tiene ese capital y se pone de acuerdo en un precio. Y por supuesto yo puedo elegir de los oferentes cuál es el que me ofrece los mejores parámetros para ese crédito que yo estoy solicitando. Por lo tanto, existen también distintos tipos de créditos. Sí, claro, hay distintos tipos de créditos para distintos tipos de necesidades. Por ejemplo, cuando yo tengo un crédito relacionado con un consumo familiar, regularmente lo habitual era las grandes tiendas, ¿no es cierto? Es decir, los créditos relacionados con alguna tienda en particular. Las tarjetas bancarias también empezaron a competir, ¿no es cierto?, con ese tipo de créditos, ya que son medios personales. El crédito empresarial, ¿no es cierto?, es muy distinto al personal, ya, de hecho tiene otros parámetros, tiene otras diversidades, digamos. Y algunas son comunes, por ejemplo, el crédito hipotecario es tanto para personas como para empresas. Claro, sí, de los créditos más conocidos tenemos el famoso y popular y conocido crédito de consumo. Tenemos el crédito hipotecario. ¿Qué otros tipos de crédito existen en los cuales uno pudiera acceder como persona natural o como empresa? Mira, me gustaría referirme a una pregunta que me hizo un empresario hoy día, que es el crédito hipotecario, que uno piensa que es como tan normal. Entonces, él me dijo, mira, me faltan pocas cuotas para terminar mi crédito hipotecario. Entonces, estaba pensando, no sé, vender la casa y con eso el terreno y generar una actividad en términos de flujo, ya. Es decir, si le quedan 100 millones y la vende 150, él pensaba que le quedan 50 libres. ¿No es cierto? Se lo grande la propiedad. Le pregunta y le dice, ¿y esa hipoteca tiene fines generales o particulares? Es decir, ¿hay otros créditos que usted ha pedido, pequeños, asociados, que la garantía es esta propiedad? Porque es así lo que va a pasar cuando venda su casa, no solo se ha que cancelar el crédito hipotecario que queda, sino los créditos relacionados a esa propiedad. ¿Esos créditos estamos hablando de particularmente seguros, por ejemplo, comprometidos dentro del...? Podría ser un crédito de consumo, por ejemplo, sumante de 8 millones y puede tener otro crédito, suponte para hacer otra actividad de 7 millones. Pero cuando él, y pasa mucho, que la gente vende la propiedad y piensa que es un crédito hipotecario particular, pero es general, por lo tanto, esa propiedad avala no solamente la hipoteca, sino los créditos que nacieron a partir de que el banco dice, mira, esta propiedad también avala otras cosas. Entonces, cuando usted va a vender la propiedad, como está hipotecada, el banco le dice ningún problema, pero cuando venda, va a pagar el saldo capital que queda en la hipoteca y todos los créditos vigentes, independiente que aún estén vigentes. Ya. Incluso necesariamente en mora. ¿Por qué? Porque estaban esos créditos tan avalados por esta propiedad. Entonces, por lo tanto, si usted la vende, ¿desaparece qué cosa? La propiedad, por lo tanto... La garantía. Entonces, yo como banco ya no tengo garantías sobre ese crédito. Por lo tanto, no es que usted la vende y sigue pagando los créditos. Lo que va a pasar es que le hará cancelar todos los créditos. Y pagar todo en un paraguas. Y por lo tanto, lo que él pensaba que le cae el saldo es mucho menor. Entonces, el primer consejo es, si usted tiene hipoteca relacionada con el tema, es preguntarse en qué condición la tengo particular o con general que me avala los demás. Eso es lo primero que hay que saber. Entonces, si existen estas condicionantes al momento de solicitar un crédito, me imagino que también existen distintos variables que deben influir en el momento de decidir por un crédito u otro. Entre ellos, me da la impresión de que el valor cuota debe ser un factor gravitante. Bueno, en realidad, para muchas personas era muy difícil distinguir la oferta entre uno y otro. Yo creo que el CAE ayudó mucho a... Expliquemos, por favor, qué es lo que es el CAE. Por ejemplo, antiguamente yo te decía, mira, te fico un crédito al 2%. Tú lo encontrías barato, otros decías el 1,5. Pero yo te decía, el 2% más comisiones. Entonces, al final, no era el 2%, esa era la tasa nominal. Y la que te interesa es el peso real, es decir, la tasa más todos los gastos. Entonces, la gente se confundía y era muy difícil comparar. Entonces, el CAE lo que hace es tomar todos los gastos asociados, nominales, reales, incorporados a la tasa, y los compara en una cuota relativamente estandarizada. Entonces, eso nos permite tomar una mejor decisión. Antiguamente es muy difícil. Por ejemplo, si alguien dice, yo voy a pedir un factory, que es vender una factura, un contrato privado, y te cobran el 1%, un contrato de 10 millones, pero te cobran 500.000 en gastos de administración, en realidad no es el 1, es el 1 más el 5. Claro. ¿Se entiende? Sí, claro. Por eso hay que tener ese cuidado, no solamente te interesa la tasa, sino también saber el gasto asociado al crédito. Eso es lo que determina el CAE. Por lo tanto, los televidentes tienen que tomar en consideración, ver cuál es el CAE al momento de optar por un crédito. En los casos que está el crédito relacionado por la superintendencia, es decir, que está regulado, hay operaciones que no están reguladas. ¿Como cuáles? Los factories. Ya. Lo que hablamos recién. Porque un factory es un acuerdo entre privados, entre tu y yo. Claro, es como un préstamista. No, no un préstamo, porque yo te estoy comprando la factura, el derecho a cobrar, y yo me hago cargo de cobrarla. Por lo tanto, un estricto rigor no es un préstamo. Es una compra de un instrumento mercantil llamado factura. Por lo tanto, eso no está regulado desde el punto de vista de tasa máxima convencional. Es un acuerdo de las partes. Ahora, hay empresas que te dicen a ti cuando tú le emiten una factura, pero esta factura no la puede usted factorizar. No la puede vender a un factory. ¿Eso es posible? Sí, claro, tú no puedes aceptarla, digamos. Hay pocas ya que lo hacen, pero la mayoría hoy día está aceptando. La grande empresa, Codelco, por ejemplo, no tiene ningún problema en factorizar. El tema es las condiciones del factor. Y esas condiciones he dado por la condición propia del empresario. Si yo soy un empresario que no tengo ningún problema de demora, tengo garantía, tengo flujo, morera financiera, lo muy probable no es cierto que voy a llegar a una tasa factor de cuánto, 0.47 o 0.52. Pero, por lo tanto, son bancarizables. O sea, la banca también ofrece ese servicio. Pero ¿qué ocurre con el empresario que, por algún motivo, está pasando un momento difícil y tiene demora, tiene protestos, tiene una situación compleja desde el punto de vista de la situación actual? Entonces, muchas veces ya no es bancarizable y tiene que ir al factor en privado. Y el factor en privado, dada la situación, es más riesgosa, sin duda no le va a cobrar la misma tasa. ¿No es cierto? Va a ser una tasa distinta, no es probable más alta. ¿Es recomendable, José, factorizar facturas? Depende de la situación. ¿Depende de la situación? ¿Es analizable? Es analizable uno porque no es el único instrumento que uno puede tener. Por ejemplo, también existe el listback o retrocompra. Por ejemplo, hay muchas empresas que en épocas muy buenas se estorpean con activos. Terrenos, casas, industriales. De repente, en esta época necesitan liquidarlo. Pero no quieren deshacerse. Pero necesitan créditos de corto plazo. Entonces, un listback o retrocompra es lo siguiente. De una casa vale 100 millones. Y yo necesito, o sea, 70. Entonces, alguien dice ya, pásame la casa. O sea, te la compran. Ya no es tuya, del día uno. Dejo de ser tuya. O sea, el banco la tiene. Y te da una opción, dice, ¿cuánto lo quiero? No, 24 meses. Entonces, te pasa a un valor, un porcentaje de valor comercial, te pasa a una cantidad. Y tú tienes una opción, supongamos, después de 24 meses, de recomprarla. ¿A qué valor? A un valor que llegue a las partes. Porque bueno, es un contrato privado. ¿Eso se hace antes de ese negocio? Por supuesto, se queda estipulado. O sea, no lo cambié al momento de que lo voy a comprar de nuevo. Normalmente, la otra compra dice, mira, en UEFA, en pesos, y dice en qué momento y cómo tú lo puedes recomprar. Ahora, ¿qué pasa si llega el momento y no puedes recomprarla? Ese activo ya es de propiedad de aquel que te facilitó el recurso. Perdiste la casa, pero te quedaste con el dinero. Claro. Ahora, es un mal negocio, en realidad, para aquel que presta o incurre en esto, entrar a liquidar, porque significa ir a vender, que no es tu giro, hay tiempo, hay costo, costo oportuno. De verdad que no hay ningún negocio que quedarse con el activo. José, muy brevemente, porque se nos fue volando el tiempo para variar. Ahora, ¿cuáles son las variables que uno debe considerar al momento de evaluar un crédito? Primero, antes de entrar a un crédito, uno dice, mire, hay ciertas cargas mínimas. Uno dice, un dividendo, por ejemplo, de una casa, ideal, es que no supere el 25% de lo que tú ganas. Ya. O sea, para un tema de sanidad. Tienes que ver que efectivamente tú puedas pagar los créditos, no solamente porque está barato, o porque te lo ofrecen, o por el teléfono aceptarlo, sino que efectivamente cuál es el uso real que le vas a dar. Por lo tanto, es un curso súper sano, porque yo conozco personas que llega un momento que tienen 10 créditos en línea, 8 créditos en línea, y tú dices, bueno, ¿y para qué tuvo tantos? ¿Cómo lo hacen? Claro, y ahí pasa el fenómeno del sobreendeudamiento. Entonces, uno tiene que entender que uno tiene una cierta capacidad de crédito razonable, razonable. Entonces, uno dice, bueno, hace un buen presupuesto. O sea, yo sé que no puedo pagar más del 25% de mi ingreso en dividendo hipotecario. Esa es una regla más o menos sana. Si pido un crédito de consumo para comprar, como usted, un refrigerador, o una tele, o un activo para la casa, tiene que ser una cuota que efectivamente yo la pague y la cargue al ingreso. Es decir, tengo 25, no voy a pagar esto, no voy a pagar el agua, la luz, y es sacando el presupuesto. Porque si no, lo que va a pasar es que usted va a tener un nivel de pagos mayor de su ingreso. Y ahí viene la bicicleta. Donde la gente empieza a pagar más de lo que es capaz de ganar. Y eso es un sobreendeudamiento. José, muchas gracias. Se nos fue volando el tiempo y me quedaron un montón de temas en el tintero, pero espero que los podamos tratar el próximo jueves. No, Di Mario, muchas gracias. Nos vemos. Y ustedes, amables televidentes, luego de la ilustración de don José Rod, del Centro de Desarrollo y Negocios de nuestra ciudad, le invitamos a una breve pausa comercial y continuamos con la revisión informática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!